Se funda la Academia APU, tomando como nombre también José Carlos Mariátegui. Estamos pues celebrando 43 años del servicio ininterrumpido en la educación del Perú. Buenos días con todos de parte de la coordinación de estudios. Y ya faltan unos minutos nada más para dar inicio a este bonito evento de danzas de parte de inicial y primaria. Con ellos estaremos dentro de unos cuantos minutos nada más.